¿Quieres saber cuáles son las 7 complicaciones más peligrosas de la diabetes mellitus? Entonces quédate a ver el vídeo, en donde te explicaré cada una de ellas y al final del vídeo te diré cómo podemos prevenirlas. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre debido a la incapacidad del cuerpo para producir o utilizar adecuadamente la insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. Aquí te presento 7 complicaciones comunes asociadas con la diabetes. 1. Enfermedad cardiovascular. La diabetes puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares debido a varios factores. La diabetes tipo 2, en particular, está asociada con la resistencia a la insulina y altos niveles de glucosa en la sangre, lo que puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar la formación de placas en las arterias. Esto puede llevar a enfermedades como la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. 2. Neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una complicación crónica de la diabetes que afecta los nervios periféricos. Se produce debido a los altos niveles de azúcar en la sangre que dañan los vasos sanguíneos y los nervios. Los síntomas de la neuropatía diabética pueden incluir entumecimiento, especialmente en los pies y las manos, hormigueo, dolor o debilidad en las extremidades, problemas de digestión, problemas sexuales y problemas de equilibrio. 3. Nefropatía diabética. La nefropatía diabética es una complicación crónica de la diabetes que afecta los riñones. Es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en todo el mundo. Se caracteriza por daño en los pequeños vasos sanguíneos de los riñones, lo que puede llevar a la pérdida progresiva de la función renal. Los síntomas pueden incluir proteinuria, presencia de proteínas en la orina, hipertensión arterial, edema, hinchazón y disminución de la función renal. Esto puede llevar a la insuficiencia renal y requerir diálisis o trasplante de riñón. Recuerda que al final del vídeo te diré cómo podemos prevenirlas. 4. Retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una complicación ocular que puede ocurrir en personas con diabetes. Es causado por el daño a los vasos sanguíneos de la retina, que es la capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo. La retinopatía diabética puede provocar pérdida de la visión si no se trata adecuadamente, pudiendo provocar ceguera. La diabetes puede causar daño a los nervios y reducir el flujo sanguíneo a los pies, lo que aumenta el riesgo de infecciones, úlceras y amputaciones. 5. Pie diabético. 6. Hiperglucemia. La hiperglucemia es un síntoma común de la diabetes y puede ocurrir cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera eficiente. Dos complicaciones graves de esta son, la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. La cetoacidosis diabética ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos durante un periodo prolongado de tiempo. Esto puede ocurrir en personas con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, aunque es más común en personas con diabetes tipo 1. El coma hiperosmolar se caracteriza por niveles extremadamente altos de glucosa en sangre. Esta condición se produce cuando el cuerpo no puede eliminar el exceso de glucosa y se deshidrata. Los síntomas del coma hiperosmolar incluyen sed extrema, micción frecuente, confusión, debilidad y pérdida de conciencia. 7. Complicaciones relacionadas con la salud mental, tales como depresión, ansiedad, trastornos cognitivos. ¿Cómo podemos prevenir estas complicaciones? Para prevenir las complicaciones de la diabetes, es importante seguir un plan de cuidado de la diabetes adecuado. Algunas medidas a tomar son 1. Controlar los niveles de glucosa en sangre. 2. Controlar la presión arterial. 3. Mantener un peso saludable. 4. Cuidar los pies. 5. Hacer ejercicio regular. 6. Mantener una dieta saludable. 7. Seguir el tratamiento indicado por su médico. 7. En la descripción te dejo un link donde podrás acceder a una forma que está revolucionando la vida de muchas personas para restablecer su azúcar en sangre en tiempo récord. Si te ha gustado este video y deseas más consejos y recursos, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!